¡Sigue venando, venando! ¡Con amor! Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte el beso Y compartimos el cariño en tu cuello ¡Con amor! ¡Que la voces! ¡La gente cabrera! ¡Vamos a ir aquí! ¡Vamos a ir aquí! ¡Voy, cofa, cofa! ¡Me pico a tu espíritu! ¡Me pico a tu espíritu! ¡Me pico a tu espíritu! Me gusta estar a tu lado Porque me pico que estoy enamorado Y con el sujeto no aguas a la versión Por eso quiero tu alma y el amor ¡Ey! Poquito a poquito Besito a besito Poquito a poquito Poquito a poquito Besito a besito Y nos vamos a caminar Este botón feliz y nubes Allá estaremos En el segundo Los amigos Los amigos Quiero que me la den la vueltecita La parejita Dale esa vueltecita Dale esa vueltecita Mujeres Dale la vuelta Subarones Dale la vuelta 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora ¡Juntamos! ¡Con quién! ¡Eso! ¡Fue! 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 La ñaña de ese La ñaña de ese Estoy tan enalda Estoy tan apasionada Oye Rony De la ñaña de ese Y cuente lo que me cuente Quiero que me la presente A quien A la ñaña de ese Sé que tiene mil apoyo Y que confía con todo ¡Fue! Quiero la ñaña de ese Oye Rony Pero me quiero un suspiro Y quiero A la ñaña de ese ¿De quién? De la ñaña de ese La más bonita La ñaña de ese La más preciosa La ñaña de ese Que me discuto La ñaña de ese Y me la gozo La ñaña de ese Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Sí ¡Fue! Bueno, bueno, bueno ¡Pero! Quiero que te saques la gorita Que te haga la gorita Por la ñaña de ese Que te haga la gorita Que te haga la gorita Y cuando le dan agua cerquita Debo decirme con la gorita arriba La barra no se me cae, y la barra no se me cae, y la barra no se me cae La barra no se me cae, y la barra no se me cae, y la barra no se me cae La barra no se me cae, y 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 la barra En un tiempo muy semilla Recuerdo que me curaba ¡Vamos! En un año en mi cariño ¡Y al estiro de Manovil! ¡Seguimos, señor Gizemi! ¡Estamos espectaculares! ¡Compadre en la casa! ¡Dios, p***, encontrar el problema! ¡Compadre en la casa! ¡Cuándo se la acabamos! ¡Apuntas tantas señores! ¡Llevanta la boca arriba! ¡Que conoció a sus señores con pura cartas! ¡Eso! ¡Ahorita de cada vez que pudo WhatsApp! ¡Pulo Facebook! ¡Apuntas tantas señores! ¡Pobrá liberarme de cualquier traición! ¡Cállame palante, mijo! ¡Hay millones de cunas ingratas! ¡Que son parelón! ¡Vale del mar! ¡Compadre en la casa! ¡Cuándo se la acabamos! ¡Compadre en la casa! ¡Compadre en la casa! ¡Y es el rey de copas! ¡Encanta a ti veras! ¡Alucia parlanda con algún amor! ¡Y el brazo tal de oro! ¡Una traicioneta! ¡Que entrega sus besos sin ver condición! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡No! ¡Eso que estamos recolando! ¡Eso abono me mezclas! ¡Eso es abono me mezclas! ¡Eso con los heridos! ¡Eso abono me meteo! ¡Que se ioke!